Ya de mí, no me lo repitas más Si te escucho decir que te vas Es un golpe mortal que me das Y me quedo a punto de llorar Ya lo sé, que no fue suficiente que yo Me entregaré mi totalidad Si te entiras con pura verdad Y lograr darte felicidad Llegale, llegale Lo más pronto que puedas Que me da vergüenza Que me veas llorando Llegale, llegale A donde nunca sepa Que hay un nuevo amor Que te está enamorando Llegale, llegale Que a ti no te duela Ese dolor que quema No me tengas lástima Que yo sabré arreglármelas Tal vez con mis lágrimas Te arreglaré de mi alma Llegale, llegale Llegale, llegale A donde nunca sepa Que hay un nuevo amor Que te está enamorando Llegale, llegale Que a ti no te duela Ese dolor que quema No me tengas lástima Que yo sabré arreglármelas Tal vez con mis lágrimas Te arreglaré de mi alma